La polémica influencer Epa Colombia dejó perplejos a todos sus seguidores, luego de mostrar el resultado de sus más recientes cirugías, un resultado por el que la mayoría dicen que está arruinando su belleza todo por la fama. Los alimentos que ricos son, que ricos son. Danaide Barrera Rojas, mejor conocida como la Epa Colombia, es una influencer colombiana que se destaca por sus cómicos videos y su emprendimiento de queratinas, saltando a la fama en el año 2016, por un video donde apoya a la selección colombiana de fútbol con su popular Epa Colombia. Pero la vida de esta influencer ha estado marcada por los chismes y las polémicas, llegando incluso a tener problemas legales que le han dejado al borde de la cárcel. Sin embargo, a pesar de todo eso, la Epa también se ha ganado el cariño de las personas, ya que con su exitoso emprendimiento de queratinas, ayuda a los más necesitados y especialmente a las madres cabezas de familia. Y pues yo sigo trabajando todos los días, entonces lo que yo más quiero es seguirme expandiendo como el éxito capaz y lograrlo y tener mil empleados este año. Yo lo puedo lograr, yo lo puedo lograr porque tengo toda la capacidad para estar donde el crimen está. Es por eso que aunque la popular influencer cuenta con un inmenso número de seguidores, también cuenta con una gran cantidad de detractores, quienes constantemente se burlan de ella por su peculiar personalidad y su aspecto físico. Es por eso que a raíz de esto, en el transcurso de toda su carrera, la empresaria de queratina se ha sometido a diversos procedimientos estéticos, llegando a pasar por el quirófano más de 15 veces, para hacerse cirugías entre las que se pueden mencionar varias rinoplastias y bichectomías, un implante de cabello, una mamoplastia de aumento y algunas liposucciones. No, amiga, nada, yo tengo botos, tengo rabies, tengo hilos tensores, tengo labios, tengo mentón, tengo... No, amiga, yo tengo todo, querida. Dime qué más, dime todo lo que te has hecho, dime lo que no te has hecho. Varias cirugías que según Danady se echaron a perder, por el embarazo y nacimiento de su hija Danne Samara. A tal punto de que la EPA ya no quería ni volver a salir en las redes sociales, porque según se sentía fea y no le gustaban nada los cambios de su cuerpo, alegando que además necesitaba un psicólogo urgente, porque se estaba volviendo loca. No te niego, amiga, que a mí el embarazo se me ha dado muy duro, me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco, he tenido muchos cambios en el cuerpo, amiga, me crecieron las axilas, los hilos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías. Por eso no había subido historias, amiga, porque a veces siento que me voy a enloquecer. No me siento como chistosa, como nada, no, nada me causa risa, no me da gracia nada. Por un tiempo se me cayó demasiado el cabello, tanto que ya no quería aparecer en las redes sociales, pero yo dije, no, tengo que salir a vender. Es por eso que a solo unos meses de dar a luz, la bogotana volvió a tomar la decisión de meterse al quirófano, para realizarse más cirugías y especialmente varias en su rostro. Cirugías que según ella le harán ver más bonita, pero que por el contrario otros consideran no eran necesarias, haciéndose virales comentarios como Gina le recomendó al doctor Epa, ¿qué hiciste? Ahora eres como calamardo guapo. Johnny Bravo, ¿eres tú? Juntarse con Gina Calderón sí hace daño. El claro ejemplo es la Epa Colombia. Yo digo que esa fue la Gina Calderón que le recomendó el cirujano a Epa Colombia. Ja, 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 ja. Porque quedó maluca igual que ella. La Epa Colombia quedó... Y aunque la famosa empresaria parece que no le afectan nada las críticas, mostrándose bastante optimista y asegurando que en unos meses se podrán ver los resultados y su rostro volverá a la normalidad. Amiga que se hizo todos los comentarios. Pero amiga, tú sabes que yo tenía un caucho de zapato por dentro y pues tocó romper el hueso. Tengo una sutura acá y está súper inflamado y por ahí en un mes, un mes y medio bajan. Te voy a mostrar los senos, amiga. A ver, esto se va a demorar todavía, amiga. Pero espero de aquí a Porferias estar una chimpa para que nos veamos en persona y compres la mejor que la ciudad de Colombia. Los senos, amiga. Quedan bien pegaditos. Ya no están de lado, sino que eran bien pegaditos y bien arriba. Mira cómo quedan de chimpa. Algunos consideran que le terminará pasando lo mismo que a su ahora amiga Gina Calderón y a otras famosas como Kimberly Reyes. Famosas que según los machismosos, perdieron su belleza natural solo por la fama. Yo me empecé a sentir completamente insegura. Pero de todo, de todo lo que hacía, de esa Kimberly fuerte que no le tenía pena a salir en redes, a hacer un video de maquillaje, esa Kimberly empezó a retraerse a poquito y me empecé a apagar. Bueno amigos y amigas, eso era todo lo que les quería contar. Ahora, después de verlo, díganme qué opinan. ¿Creen que la EPA Colombia con tantas cirugías arruinó su belleza? Nos vemos en el próximo video.